Música Estamos con Matías Niño, jugador de futsal Bueno Matías, te iré a consultar Cómo van los entrenamientos ahora Tal vez en una posible última parte En una renovación del torneo Cómo te va sintiendo el grupo No, estamos entrenando Todos los días, luna a viernes Metiéndole fuerte Pensando que en cualquier momento Arranca el campeonato y tenemos que estar De la mejor manera Cómo te va sintiendo vos Habías tenido una lesión al principio del torneo Cómo quedó eso Y ustedes piensan ya que se puede Reanudar un campeonato En medio de todo lo que está pasando No, la lesión ya pasó Ya estoy al 100% Entrando en la parte de los compañeros En los físicos bien Yo creo que sí Dijeron que en julio Pero bueno Tenemos que estar Al 100% Porque cuando nos digan Tenemos que estar bien ¿Cómo se va llevando Estos entrenamientos al aire libre Con un poco de frío? Y hay que llevarlo Hay que entrenar igual Una vez que entrás en calor Ya está Ya una vez que agarrás la pelota Ya se pasa el frío Se pasa todo ¿Qué crees que mejoró Camineros En este tiempo de parate? Que no tendría antes Luego una pretemporada Y un inicio del torneo No, y pudimos ajustar Los detalles Recuperar a los que estábamos lesionados Y ahora estamos todos al 100% Bueno, muchas gracias Mati Gracias por ver el video Gracias por ver el video